Como un fugitivo, permanece Francisco Oropesa Torres Pérez, presunto responsable de la muerte de cinco personas, entre ellos un menor de edad, tras un tiroteo que tuvo lugar en Cleveland, Texas, al norte de Houston. Podría haber hecho que alguien lo escoltara fuera del vecindario, encontrar un lugar para esconderse. La comunidad definitivamente está en alerta máxima. Estamos al límite, nerviosos, asustados. Queremos que atrapen al cobarde. El sospechoso del asesinato es un mexicano de 38 años que fue deportado cuatro veces en 2009, 2012 y 2016 y que hace poco más de una década pagó sentencia en el condado de Montgomery, en Texas, por manejar bajo los efectos de sustancias tóxicas. Según el FBI, aún no hay detalles de su paradero. Francisco Oropesa podría estar en cualquier parte. El FBI está trabajando con las agencias de aplicación de la ley en todo el estado, el país y al otro lado de la frontera. No dejamos piedras sin remover. Mientras la búsqueda avanza, surgen críticas sobre la actitud del gobernador Abbott al destacar el estatus legal de las víctimas del tiroteo, lo que algunos califican como deshumanizante. Información sobre el criminal que mató a cinco inmigrantes ilegales el viernes. Mi corazón está con este niño de ocho años. No, no me importa si estuvo aquí legalmente. No me importa si estuvo aquí ilegalmente. Él estaba en mi condado. Cinco personas murieron en mi condado y ahí es donde está mi corazón. En mi condado, proteger a mi gente lo mejor que podamos. Ante las críticas, la oficina del gobernador responsabilizó al gobierno federal de suministrar información incorrecta sobre el estatus de las víctimas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.